No me ponía de acuerdo con mi corazón Nunca habíamos elegido juntos a la misma opción Y apareciste con tu ternura que me dio seguridad Y me convenciste y ya no vio mi vida junto a nadie más Eres reindicada exactamente lo que yo buscaba La fiesta que me falta para ser feliz Y no es contigo ya no quiero nada Eres reindicada con la que quiero compartir mi vida Parece que te hicieron solo para mí Eres lo que mi alma necesita El amor perfecto Cuando planeaba una sorpresa para mí Se disfrazó de ti Y apareciste Con tu ternura que me dio seguridad Me convenciste Me convenciste Y ya no veo mi vida junto a nadie más Eres reindicada con la que quiero compartir mi vida Parece que te hicieron solo para mí Eres lo que mi alma necesita Eres lo que mi alma necesita El amor perfecto Cuando planeaba una sorpresa para mí Se disfrazó de ti A la que quiero compartir mi vida El amor perfecto Gracias.